Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda dar en contra de mí, me aseguré otra vez en tu lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda dar en contra de mí, me aseguré otra vez en tu lugar donde tú y yo la pasemos bien Y debes cruzar el mundo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, lo daré mi mujer Vivera el sol, ya que ando, ya que amanece Mientras la brisa acaricia tu pelo, lo daré mi mujer Seré tu abrigo, tú no ser tu yoga Tú serás mi bien y yo que los besos te roba Tierra más mis ojos, troco, tocándote choa Yo transmito algo en movimiento de la sola Toda luna tuve sin que nadie lo vea Si te suene el cielo, yo tuje por la pichera Si quieres ver el plan, tú pides lo que sea Ya que estoy yo, yo soy quien me desea Si te suene el amor, al igual que yo por la noche será pasajera Si te suene el amor, al igual que yo por la noche será pasajera Entra el cuarto Si te suene el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo, dime como te sientes Que el after party lo montamos en el motel Y ya Me vele, caliente Me vele, caliente Me vele, caliente Que el after party lo montamos en el motel Te toca a ti ahora ma Amarrate el pelo, batea, satea Trépate encima, haz lo que sea Póntame agresiva, pa' que vea Hay que perder el control, a que no lo creas Y sale trépate en la cama con los tacos puestos Si tu estas distinta pues yo estoy dispuesta Quédate conmigo, no pongas pretesto Será fácil, solo siga el procedimiento Dale tú que me debajo de la brisa La brisa me avisa, que usted viene deprisa Pero lento, lento, duro es el momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra el cuarto Si el after party lo montamos en el motel Y nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo, dime como te sientes Que el after party lo montamos en el motel Y ya, métele caliente Métele caliente Métele caliente Que el after party lo montamos en el motel Come on, come on, come on, come on Yup, definitivamente para este duro no existe comparación Ha quedado demostrado nuevamente Que somos los reyes del perreo El dúo sobrenatural Alessi Alessi Si, 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 yo Los presidentes Doble A y Nales Tu vez da el paso es dejar la huella pa' oír La A y la F, tu sabes Sobrenatural 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 Yeah, yeah, yeah Sobrenatural 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 Sobrenatural